Bueno, estamos iniciando, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, este plan regional de asfaltado para el Estado de Zulia. Vamos a instalar las primeras 45.000 toneladas, son 206 kilómetros, plan de asfaltado para el Zulia. Aquí estamos trabajando para todos los zulianos y las zulianas, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, con alianzas con empresas privadas que se han sumado a esta jornada. Empresas que apuestan al desarrollo de la región zuliana. Y vamos para adelante, vamos a hacer el plan de supervisión para que esto se cumpla y podemos tener una vía en el Estado de Zulia digna para los zuliares y las zuliales. Venceremos. ¡Gracias!